El señorcito Dante me dio las gracias a nivel nacional. Dijo mi nombre bien clarito. Se le veía tan churro. ¿Quién te parece churro? ¿Quién? ¿El noticiero? Sí, claro que lo vi, señorcito. Mientras estaba comiendo mi menú, escupí toda mi sopa. ¡Qué honor! Es que, señorcito, de verdad que es una emoción bien grande. Usted estaba ahí en la televisión diciendo Elisa Cárcamo. Y nadie nunca había hecho algo tan bonito por mí. Me alegra que te haya emocionado tanto, Elisa. Sin tu ayuda yo jamás hubiera podido denunciar a esa gente. ¿Y usted cree, señorcito, que yo podría ser periodista? Tú puedes ser todo lo que quieras ser en la vida, Elisa. ¿Cómo me la sube, señorcito? ¿Cómo? Me la sube, pues. La moral. Tú también me la subes, André. Ay, sin palabras, que dejo tu mirada, Que enamora y da calma, Que suspira mi alma. Voy a llevarte hasta el cielo, Y cumplir tus deseos. Me encanta pasar tiempo contigo. Me encanta. La vida, que llenas de alegría, El amor que soñé, lloré. Laquita, ¿ya está el carretón? Sí. Sí, caberito, pasa la revisión. Ah, listo. Gracias. Bueno, Elisa, yo... Tengo más tarde. Sí. Sí, ya estamos hablando, pero señorcito. Sí, te dejo trabajar. Tranquita, toma, cóbrate. Sí, gracias, señor. Muy amable. Gracias. Casi me besa. Dijo mi nombre. Yo creo que le gusto de verdad. Que me quiere así como soy.